Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Hoy voy a mostrar los mejores accesorios para los chinos Jing Lesion Empecemos con Jing Empecemos por su metraladora ligera Que la tenemos justamente con esta configuración de aquí También tenemos la escopeta Six-12 Que es una maldita castaña De las peores escopetas que hay actualmente en el Rainbow Siege La verdad, la tenemos así Y por último la Q-929 Con este equipamiento Humo o cargas pesadas Yo prefiero el humo para tapar edición Mientras museo con las sacadoras Ahora vayamos con Lesion Tenemos la Six-12 Más lo mismo, una castaña Tenemos la T-5 Que le meteremos justamente con este equipamiento Y por último exactamente igual que antes Vale la Q-929 exactamente igual Y siempre con granada de impacto Es lo mejor para Lesion Mi gente, vídeo rápido Guía rápida de la mejor configuración O el mejor equipamiento para Lesion y Jing Que se me olvidaba Así que nada amigos Like arriba por supuesto Si no estás suscrito ¿A qué espera para suscribirte? Adiós